¿Cómo andan bandas? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que dejó el empate de talleres. Antes que nada, estamos a esto de llegar a los 13.000 suscriptores en el canal. Así que si estás viendo el video y no estás suscrito, no seas sortiva, no cuesta absolutamente nada. Acá abajo, además de poner el me gusta, que también es gratis, te suscribís. Te suscribís, activa la campanita, todo lo que vos quieras que es gratis. Y acá ayuda muchísimo. Botón de suscripción, largamos con el video, sin antes mencionar algo que sucedió en el partido entre Estudiantes y Boca. Hubo una situación delicada de un futbolista del Pincha, de Altamirano, que sufrió una convulsión en la cancha. Por suerte, aparentemente en los partes médicos que están saliendo después de la revisión al jugador está bien, se encuentra estable. Entonces, desde este humilde lugar, mandarle un cálido saludo al futbolista, a su entorno, a la familia, al esposo, que también estaba ahí en la cancha. Y por suerte parece indicar que todo va a estar muy bien. Así que, repito, desde este humilde lugar, mandarle el apoyo a la familia, al jugador y al resto del mundo de estudiantes también, por supuesto. Dicho esto, vamos a hablar de lo que dejó el empate en el Florencio Solá. A ver, ¿por dónde arrancar? El título se los dice. A mí me dio la sensación que Talleres hoy jugó un amistoso con Banfield. Si bien entiendo que por momentos se notaron algunos detalles de este taller, es que no logra ser un equipo regular en cuanto a la peligrosidad que puede tener, sino que es un equipo más de momentos, pero que hoy esos momentos no fueron lo suficientemente peligrosos como para poder terminar de resolver el partido. ¿Por qué digo que me dio la sensación de partido amistoso? Primero lo primero, y es algo que vengo notándose mucho, lo charlaba con algunos colegas, amigos, en el durante del partido, digamos, en el mientras, que cuando hay una fecha FIFA, esto no es solamente en talleres, pasa en todos lados. Los jugadores ponen un poquito menos la pata, piden capaz en un arreglo con el técnico salir antes, jugadores que no suelen salir, se toman capaz un tiempito de más en alguna, negocian un poquito el término del esfuerzo, entendiendo que si vos te lesionás y te exigís un poquito de más, en la fecha siguiente, sea amistosos, sea fecha de eliminatorias, o lo que sea, termina siendo una vidriera para el jugador, para el futbolista, ante los ojos del mundo, ir y rendir con tu selección. Entonces, bajás un poquito la marcha, ¿no? Que es entendible y uno sabe por qué lo hacen, ¿no? Porque los jugadores, capaz, como digo, no dan su 100% en el sentido de que si vos te golpeás, no sumás minutos, no te vendés de afuera, es una oportunidad para el jugador. Jugar en la selección argentina es, bueno, argentina no en este caso, en la selección de tu país, sea Paraguay, en este caso Sosa Galarza, Chile Catalán, Colombia Portilla, y, ¿viste? Te hace bajar un poquito la marcha. No es que lo hacen todos, pero se nota, capaz, en ciertos jugadores. Ramón Sosa es uno. Ramón Sosa es un futbolista que generalmente cuando hay una fecha FIFA, a la semana siguiente, o cuando es la última jornada previa a esta fecha, generalmente baja un poco la marcha con respecto a lo que viene mostrando. Venimos de un partido ante Atlético Tucumán, porque Sosa en Copa Argentina no jugó, que voló, que voló, que fue de las grandes figuras de ese partido, junto con Federico Girotti, que hizo los tres goles. Pero, digamos, se nota esto, se nota. Uno no quiere decir que sea algo, digamos, tan estructurado, que siempre pasa y que pasa con todos, pero es un común denominador, si se quiere, entre todos los jugadores de fútbol, no solamente Sosa en este caso. Pero bueno, estamos hablando de talleres, así que vamos a hablar de los jugadores de talleres que están convocados. Dicho esto, creo que es un detonante por el cual también talleres no pudo en ningún momento, por lo menos desde el primer tiempo, llegar a ser superior a Banfield. No me gustaron los primeros 45 minutos. Y volvemos a lo mismo. Volvemos a esto de entregar protagonismo, de entregar un tiempo, de desperdiciar, si se quiere. No entregar, desperdiciar. Porque no sé si la palabra es entregar, porque no pienso, no entiendo que talleres le dio la pelota a Banfield, sino que es un desperdicio de 45 minutos porque después te acordaste en el segundo tiempo que tenía que jugar y talleres fue y jugó y con poquito, con muy poquito, fue superior a Banfield el segundo tiempo. Con muy poquito, ¿eh? Porque talleres tampoco que lo pasó por arriba en el segundo tiempo. Pero fue superior, te dejó y salís con buenas sensaciones después de ver el partido de lo que dejó talleres en el segundo tiempo. En el primer tiempo bastante que desear. Contra un Banfield que es de lo más flojito que tiene el fútbol argentino. De lo más flojito. Junto con Tucumán, junto con Riestra, que ha rasqueteado algunos puntos, pero es Riestra. Junto con Tigres, Sarmiento. Son los equipos de ahí abajo, de lo más flojito que tiene el campeonato. De todas formas, vos le diste vida a Banfield, sobre todo en el primer tiempo. Y me dio la sensación a mí, desde que arrancó el partido, muy parecido a lo que fue el planteo de Agropecuario en Copa Argentina, que Banfield lo leyó rápido talleres. Y que talleres empieza a ser un equipo fácil de leer en cuanto a las debilidades, ¿no? Los equipos ya saben que le tienen que ir a jugar mano a mano a los centrales y tienen que ir a jugar los pelotazos a la espalda de los laterales. Nada más. ¿Qué pasa? A un equipo que tiene poca capacidad de construcción, de creatividad, como Banfield, le sirve mucho este planteo. Porque River, por ejemplo, porque Godoy Cruz, por ejemplo, no te va a jugar a eso. No te va a jugar a los pelotazos, ¿no? Va a buscar ser protagonista en la tenencia. Banfield no va a ser un equipo que va a buscar robarte la pelota, tenerla y moverla, porque no tiene los jugadores para hacerlo. Entonces, resuelve más fácil y Banfield va. Y busca eso. Y busca el pelotazo, porque vamos a decir, Eh, pero Banfield jugá asqueroso, porque todo el tiempo pum para arriba. Claro, pero no fue un pum para arriba para sacármela de encima. Fue un pum para arriba entendiendo esto. Vas y le jugás mano a mano con Milton Jiménez, con Sepúlveda, a Catalán y a Juan Rodríguez. Y por afuera, los pelotazos a las espaldas de Benavides y de Navarro. Punto. Y a eso se le juega a Talleres. Y con eso, se lo complica a Talleres. Lo complicó Agropecuario. Hoy no mucho Banfield, no mucho Banfield, pero en alguna que otra, en algún que otro detalle del primer tiempo, Banfield, si llegó a ser superior a Talleres, lo hizo por esos medios, ¿no? El pelotazo, el bancar la pelota, que pasen los extremos de espalda de los laterales, y no mucho más. Y es algo que a Talleres le ha costado bastante resolver. Y es muy raro. Un técnico que fue defensor, que lo peor que tenga hoy el equipo sea la defensa, es bastante extraño. Talleres de mitad cancha para adelante, va encontrando las formas, va encontrando alternativas, variantes. Pero de mitad cancha para atrás, son problemas sin resolver. Y terminás dependiendo de que, del otro lado, no exista la jerarquía suficiente para que aprovechen tus errores. Porque Agropecuario no supo aprovecharlo, porque tiene poca jerarquía, porque Banfield lo mismo. Pero te toca enfrente un equipo de jerarquía y te la manda a guardar. Te la manda a guardar. Y hoy, con un equipo diferente de mitad cancha para adelante, a Talleres le costó un poco el armado en el primer tiempo. Acá estamos hablando del primer tiempo. Y veo mucha gente que dice, este equipo de Riboneto tiene trabajado el tema de patear desde afuera, la larga distancia. Que a ver, es cierto. Talleres hizo dos goles en el Clásico con Belgrano de afuera del área, contra Huracán, contra River, el mismo Portillo el otro día, contra Agropecuario. Pero a mí me da la sensación de que eso no es que esté trabajado. Capaz que Riboneto le dice, che, muchachos, cuando tengan para probar, prueben. Pero no sé si es que está trabajado. A mí me da la sensación que Talleres patea mucho desde afuera porque le cuesta entrar al área con la pelota. Por eso patea desde afuera. Porque hoy Girotti, por ejemplo, no tocó la pelota y son muy pocas las veces que Talleres entra al área con la pelota dominada. Generalmente es más un pase largo para que terminen de definir o una corrida de Ramón Sosa. Pero hay pocas diagonales. Hay poca creatividad en cuanto al traslado. Talleres, si se quiere, no tiene muchos futbolistas que con la pelota en el pie y la gambeta corta marquen una diferencia. No sé si se entiende. Capaz Bote es el único. Porque Ramón es más velocista, porque Girotti es más de poner el cuerpo y tampoco tiene muchos volantes llegadores. Fijate que Galarza y Ortegosa no son de pisar bastante el área. Capaz Galarza un poquito más, pero hoy jugando más atrás. Porque ponerle con Atlético y Tucumán hace un gol llegando, pero ese día jugó un poquito más adelantado, hoy más atrás. Para mí Galarza es más volante llegador que un volante pasador y de comienzo de jugada. Es más finalizador de última. Y de último pase, de llegar, pisar. Pero Riboneto no lo entiende así. Hoy Talleres se paró a jugar en un 4-3-3 si se quiere, bota por afuera, que a mí no me termina de convencer. Yo esto se los repito, entiendo que Riboneto, y lo venimos diciendo siempre, entiendo que Riboneto lo quiere poner a bota ahí. Ya sea en un 4-4-2, en un 4-3-3, hasta en los 4-2-3-1 llegó a poner a Martínez en ese lugar de jugador suelto y a bota de derecha al centro. Pero es un tipo que tiene que tener el pelota en los pies. En el segundo tiempo todo pasó por los pies de bota porque los arrastra a jugar un poco más. Sobre todo en los últimos 20 minutos cuando entra Martínez, cuando sale Sosa, pasa a jugar Rui Rodríguez de ese lado, dos extremos, un enganche y un 9. Queda claro esto, no es tan difícil. Cuando vos estás atravesando un momento en donde le cuesta a tu equipo el movimiento de la pelota, el ser protagonista, el poder descansar un poco con un poquito de tenencia, el único jugador o el mejor jugador que tenés para encargarse de esto tiene que estar en constante contacto con la pelota. Es decir, centrado. Y que la pelota que viene de izquierda pase por sus pies, que la pelota que viene de la derecha pase por sus pies. Y si tiene la oportunidad de recibir centralizado y poner un pase, que lo ponga. Pero que esté en constante contacto con la pelota. Vota. El único que lo puede hacer. O por lo menos hoy por hoy, el único enganche y jugador distintivo que tiene talleres. Que en el segundo tiempo, cuando Riboneto, a mi entender, vienen los cambios, ya vamos a hablar particularmente de uno, pero vienen los cambios en la reestructuración del equipo, si se quiere. Porque se entendía, había que sacar un volante, poner un delantero más o un extremo más, porque la idea en el palo a palo era que Banfield quedaba mal parado, entonces con dos jugadores por afuera podías terminar de romper. Es más, la más clara del partido, sacando el cabezazo que termina evitando Guido en la última, es la de Martínez. Es la de Martínez, que agarra un gol insólito. Pero ya en el cansancio de Banfield, con un Portillo que, ojo, en su momento lo habíamos hablado, no sabíamos por qué había salido Marcos Portillo del once y hoy cada vez que ingresa, el otro dice un gol, mete un pase gol, es un jugador un poco más suelto, el verdadero volante llegador de talleres hoy por hoy. Y, viste, empieza a pedir un par de minutos, más porque Ortegoza se le dio la oportunidad en los últimos partidos. Si bien a mí es un jugador que me gusta, entiendo que no está dando la talla porque Galarza, para mí como que le falta un golpe de horno todavía, si bien en los últimos minutos viene sumando, pero me parece que Portillo empieza a pedir un poquito de pista. Ordenó bien el equipo Riboneto en el segundo tiempo, me parece que tardó en hacerlo porque a Tateri se le hizo corto el segundo tiempo, entendiendo que los cambios empezaron en los 28, si no me equivoco. Si vos lo hacías a los 10, 15, tenías 10 minutos más y quién te dice, a ver, esto es inchequeable, pero quién te dice, tenías más tiempo ya de por sí. Más tiempo y después veías si podías resolverlo, pero más tiempo tenías. Por lo menos, me parece que demoró en los cambios, que estuvieron bien hechos, pero no en el momento en el que creo yo debería haberlos hecho. Después, particularmente, lo de Ramón Sosa, repito, como dije al principio, yo creo que esto del cambio de Ramón estaba pactado, porque vos me vas a decir, Ramón estaba cansado, venía acumulando muchos minutos, pero Ramón no jugó con Agropecuario, descansó todo el partido. Entonces, ¿por qué lo sacás en el segundo tiempo? Me parece que, porque Ramón estaba jugando con esto de, che, me voy a la fecha FIFA, estoy siendo el jugador franquicia hoy de Talleres, quiero ir, terminar de potenciarme allá para darle una buena venta al club. Es más, ¿quién te dice que esto puede haber estado arreglado también con la parte de arriba? ¿No? Especulaciones, esto es para que charlemos, yo no estoy tirándole nada a nadie, es para que charlemos esto, pero me da la sensación, si no es inentendible, vos a Sosa en un partido 0-0 cerrado, no lo sacás, está bien, no había tocado la pelota, no había sido un gran partido de Sosa, pero una que le queda a Sosa, alguna que pueda tirar en velocidad, te marca mucha más diferencia que Ruiz Rodríguez, que a ver, entró bien, pero es Sosa, es Sosa, no puede salir en un partido cerrado 0-0, no puede, como tampoco puede salir Bota, que está bien, no lo sacaste, y me parece que Talleres no termina pudiendo resolverlo por el simple hecho de los detalles, entiendo que jugó un mejor segundo tiempo que el primero, pero esto de haber demorado los cambios, me parece que hizo que que el complemento se le haga muy corto, es la realidad, el empate justo, porque ni uno fue más superior que el otro, creo que se repartieron tiempos, me parece, los dos tuvieron una jugada por lo menos muy clara, el cabezazo en la última jugada de Banfield, que la saca Guido Herrera, y la de Martínez en Talleres, nada más, es un partido aburridísimo, que jugaron Talleres y Banfield, que se respetaron bastante, capaz por momentos, y que tiró la pinta de que fue un amistoso jugado en Buenos Aires, de todas formas, un punto que tiene que revalidar Talleres cuando juegue con Vélez acá de local, partido chivísimo, que si lo gana, ya tiene un pie y medio en la clasificación, entonces, lo que viene va a ser muy importante, y lo tiene que ganar sí o sí para que este punto valga, porque si no, si bien está bien, no te hicieron goles, jugaste de visitante, jugaste contra Banfield, y estás ahí raspando en que hay un punto, dos puntos de diferencia, mañana es jugar Argentinos o el martes, creo, y hay que ver qué pasa, pero por lo menos ahora Talleres está en el podio, 19 puntos, no puede quedar afuera, sí puede quedar cuarto si gana Argentinos, pero bueno, se le viene una parada dura también contra Vélez el fin de semana que viene, y por eso digo, tendrá que revalidar lo que es este punto en el Florencio Sola, muchachos, subanálisis en los comentarios, lo que quieran, lo compartimos acá, y nos reencontramos con análisis el miércoles, que juega Belgrano en Alberti, chau chau.